Le damos un gran aplauso al Señor, Él lo merece, Él está aquí, está mirando nuestra actitud. Gloria a Dios, bendito es su nombre, gloria a Dios para siempre. Vamos a recibir su palabra diciendo, cuán agradecido estoy de ti por todo. ¿Está así de agradecido usted? Entonces que Él lo sepa, dígámoslo con el corazón. Vení por todo, porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora estoy de pie, sólo es por ti, cuán agradecido estoy de ti, Señor. Siempre estás ahí, siempre estás ahí silente. Y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoce. Solo puedo darte gracias y rendirte a la panza por lo bueno que tú has sido para mí. Sé que me lo has dado todo. Sé que me lo has dado todo. Y no puedo, aunque a veces, mi amor, no merezco a tu amor. No reconoces, mi amor, no merezco a tu amor. No reconoces mi alabanza, soy sincero y te amo. ¡Sí, sí, si así, yo te amo. No reconoces, mi amor, no merezco a tu amor. Y no puedo, aunque a veces, mi amor, no merezco a tu amor. Yo no puedo darte gracias y bendirte alabanza, por lo bueno que tú has sido para mí. Con agradecido estoy de ti por todo, porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora estoy de ti, solo es por ti, con agradecido estoy de ti, Señor. Siempre estás ahí, siempre, y sé que no puedo verte. Pero sé que algún día te conocieré. Solo puedo darte gracias y bendirte alabanza, por lo bueno que tú has sido para mí. No puedo darte gracias y bendirte alabanza, por lo bueno que tú has sido para mí. No puedo darte gracias y bendirte alabanza, por lo bueno que tú has sido para mí. Siempre estás ahí, siempre, y sé que no puedo verte. No puedo darte gracias y bendirte alabanza, por lo bueno que tú has sido para mí. Siempre estás ahí, siempre, y sé que no puedo verte. Pero sé que algún día te conocieré. Solo puedo darte gracias y bendirte alabanza, por lo bueno que tú has sido para mí. Por lo bueno que tú has sido para mí. Por lo bueno que tú has sido para mí. Señor, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Te rogamos por cada hermano, por cada hermana que está presente, Señor. Señor, que seas tú bendiciéndole, que seas tú guiándole, guardándole. Que reconocemos, Señor, que ante ti nada somos. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y ahora te pido, Padre, que cada hermano que no ha venido, cada hermano que está de vacaciones, cada hermano, Señor, que está en el campo de batalla, que seas tú guiándole y guardándole, Padre. Amén. Y que puedan tener la confianza y la seguridad que tú estás con ellos, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 En el libro de Ecclesiastes, Ecclesiastes 5, verso 4, después vamos a leer Lucas 24, 49, y Hechos 2, 39. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Vamos a Lucas 24, 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Y Hechos 2, 39. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos, Amén. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios y amare. ¿Cuánto lo creemos, mi hermano? Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Tú has colocado esto en mi corazón, Padre, de hablarlo, de conversarlo, y permite que sea vida para tu pueblo y también vida para mí, Señor. Señor, perdónanos si en algo te hemos ofendido en este día, quizás con estos trabajos que hemos estado desarrollando, con este polvo que se ha levantado, Padre. Perdónanos, Señor, si algo no ha sido indebido, pero queremos que tu palabra salga limpia, Padre. Amén. Y que tú no hayas perdonado por estar haciendo estos trabajos, estos avances que sirvan para tu pueblo, Padre, y sirvan también para los que van a llegar. Amén. Te damos las gracias porque tenemos bastantes hijos descarriados, Amén. Tenemos bastantes esposas descarriadas, tenemos esposos descarriados, y la promesa está viva, Padre. Amén. Y aquí hay creyentes que estamos creyendo que tú rescatarás nuestra familia. Amén. Y no lo vas a dejar de lado, Padre. Y Señor, prepáranos, Señor, y aumenta la fe en cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia y en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Cuántos en su casa tienen el mensaje poseyendo las puertas del enemigo? Los hermanos que no lo tienen, se pueden inscribir con los diáconos para que me den la lista. Hermano Varela me pidió este mensaje y nosotros, es del principio, mi hermano, y mi hija me sacó dos copias. Así que esperamos que Dios nos sea diciendo. Amén. Dios nos ayude. Amén. Porque cada mensaje trae vida. Amén. Puede que sea un parrafito el que venga para mí, pero ese parrafito trae vida, mi hermano. Amén. Y cuando un parrafito, su palabra trae vida, nosotros le damos gracias. Amén. Como también, si leemos la palabra, leemos la escritura, a veces podemos leerla, leerla y no pasa nada, no sentimos ningún jalón, pero de repente algo vemos que se enciende y vemos que es el Dios de la gloria. Por eso es que siempre debemos leer la Biblia. Amén. Amén. Debemos siempre estar atentos, mi hermano, no atentos a nosotros, sino que atentos a lo que Dios nos pueda revelar. Amén. Porque Dios es un Dios grande. Me gustó, mi hermano, el miércoles estuve soltando unos minutitos, pero me habría gustado haber seguido, mi hermano. Creo que era Isaías 51. Si no me equivoco. Sí, Isaías 51. Estuve leyendo Isaías 51, pero estos versos que están aquí, mi hermano, me cautivaron, mi hermano. Dice, yo, el verso 12, yo, yo soy vuestro consolador. Amén. Amén. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como Eno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos, y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para instruir. Amén. ¿Pero en dónde está el furor del que te aflige? El preso agobiado será libertado, pronto no morirá la manmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar, y hago rugir su sonda, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos, y echando los cimientos de la tierra, y diciendo, acción, pueblo mío, eres tú. ¿Estás contento, mi hermano? Entonces, la escritura, yo soy vuestro consolador. Es una seguridad que aquí dice, dice el verso 9 de 51, despiértate, despiértate, vístete de poder. Amén. Oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres el que cortó a Raab, a Raab, y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que sacó el mar, las aguas del gran abismo? ¿El que transformó en camino las profundidades del mar, para que pasaran los redimidos? Amén. Ciertamente, volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sion cantando, cantando y gozo perpetuo, abrazo de sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemío huirán. Amén. Entonces, cualquier cosa que está atrás de lo que estoy atormentando, recuerde, Dios lo sacará. Amén. Amén. Cualquier cosa que lo esté atormentando, Dios está aquí presente. Amén. Porque cuando Él hace una promesa, Él la cumple. Amén. Él cumple sus promesas. Y eso que voy a referirme esta tarde, que Él cumple sus promesas. Y si el domingo me acuerdo, cumplirás tú las tuyas, Dios. Amén. Cumplirás tus promesas. Amén. No sea que tu boca llega y ya, y después no cumpla. Amén. Amén. Dice su siervo, Dios había estado probando al patriarca porque Él le había dado una promesa. Y cuando Dios hace una promesa, y la palabra promesa significa juramento, Amén. 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 Si Él dice que esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, es porque esas no van a fallar. Amén. Amén. Es un juramento de Dios. Es un pacto. Amén. Y es un voto. Amén. Por eso es que Dios no miente. Nosotros mentimos. Amén. Nosotros fallamos. Amén. Nosotros prometimos. Amén. Pero Dios no falla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Quizás nosotros fallamos, mentimos, y a veces nos miramos mal. Y no nos damos ni cuenta que fallamos. Fallamos también al mirar mal al otro porque sabe que el otro mintió. Pero a veces en nosotros nos está el perdón. Para mirarlo sabiendo que ha mentido, pero sabiendo que él tiene su batalla. Amén. No nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, Dios había estado probando al patriarca, pero él se había dado una promesa. Y cuando Dios hace una promesa, él quiere estar seguro que esta persona es digna de la promesa es digna de la promesa. Amén. Amén. Es digna de la promesa antes que cumpla lo que él dijo o lo que él prometió. Así que Abraham se le había prometido que por medio de su simiente el mundo entero sería bendecido. Amén. Y que él tendría un hijo. Y este hijo de él debía salir una simiente que bendeciría a la tierra entera. Y cuando la promesa le fue dada, Abraham tenía 75 años. Amén. Y Sara, su esposa, tenía 65 años. Pero la Biblia nos dice que Abraham no dudó en la promesa de Dios. Entonces, que ojalá Dios nos ayude a nosotros a no dudar lo que nos corresponde a nosotros. Amén. Dice, no dudó en la promesa de Dios por incudilidad, sino que se fortaleció dando alabanzas a Dios. Amén. Y Dios, vez tras vez, lo probó. Pero él había llegado a esta prueba final antes que la bendición aconteciera. Amén. En otro mensaje, su siervo dice, Abraham estuvo 25 años creyendo sin ver un milagro. Amén. 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 Y él se mantuvo creyendo en lo que Dios le había hablado. Amén. Por eso dice que él llegó a ser el padre de la fe. Amén. 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 Y quizás nosotros a veces no tenemos ni un día, quizás, ni un año, ni diez años, ni veinte años esperando algo. Y nos aburrimos. Y nos ya decimos Dios no va a cumplir. Pero cuando Dios promete algo, él lo va a cumplir. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso es que el pueblo, todos nosotros debemos mantenernos en expectativa. Debemos mantenernos creyendo que Dios pueda hacer cualquier cosa ahora mismo. Amén. Porque para eso venimos. Venimos para que nos cambie. Amén. Venimos para que saque la tristeza y la transforme en gozo. Amén. 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 Si usted no viniera creyendo, estaría en vano sentado aquí en esta banca. Pero si viene creyendo, Dios puede hacer algo para Dios para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. La reunión no es solamente de un hermano, es de todos los que estamos aquí, mi hermano. Amén. Y si usted llegó atrasado, de gracia a Dios que llegó y venía orando, clamando, deseando llegar aquí para estar unánime, en una misma mente, en un mismo pensamiento. Y aquí estamos, mi hermano, para que Dios saque esa tristeza y la transforme en alegría. Amén. Amén. Entonces, nosotros estamos aquí en esta tarde para darle gracias, para darle la honra, para darle la gloria. Amén. Amén. Y así es como, y así es con toda la simiente de Abraham. Dios no nos da esa prueba final un poco antes que Él da la promesa. Y si fuera posible, me gustaría decir algo aquí, en forma personal, pero retendré eso. Esa prueba final para ver, para ver cómo uno reaccionará. y cuando Él había dado a Abraham esta prueba, encontró a Abraham tan fiel como lo era cuando comenzó. Mi pregunta esta tarde, ¿está usted igual que cuando comenzó? El que tiene 20 años, el que tiene 10 años, el que tiene 40 años, Amén. ¿Está igual cuando comenzó? ¿O estará ya con dudas? Amén. Háganse usted la pregunta, preguntémonos en esta tarde, con todo nuestro, ¿está igual como cuando usted comenzó? Porque cuando Dios probó a Abraham, no encontró igual como lo había llamado al final. No encontró ni una variación. entonces la pregunta para mí y para usted es la siguiente, ¿está usted igual como Dios lo llamó al año 72, lo llamó al 73, lo llamó al 85, lo llamó al 90, lo llamó al 2001, lo llamó al 2010 y ya estamos en el 2017? ¿Está igual? No, dice el hermano, es que cuando yo llegué a todos los bisantos, lo vi con la corona de fuego arriba, todo ya, pero hoy día ya, hoy día conozco a cada uno de ellos y ¿quién más que yo los puedo conocer también a ustedes? Si yo confiara en lo que usted es y en lo que yo soy, no nos vamos. ¿No tengo que sacar a este hombre de fuera? Tiene que mirar a usted que cuando Dios lo llamó Dios lo escogió usted no era nada. He comido tanto polvo hoy día hermano que me tengo la me de las tapadas todavía. Entonces quiero decirle esta mañana perdón esta esta tarde quiero decirle esta tarde que nosotros tenemos que tener si Dios se demorara o Dios aplazara el tiempo diez años veinte años más me imagínese y si aplazara el tiempo en veinte años más y a mí me tuviera con vida veinte años más llegaría a tener ochenta y siete años tendría la misma fe que Dios me llamó en el setenta y dos tendría la misma fe que Dios me llamó el año sesenta y ocho a la iglesia metodista tendría el mismo ánimo de seguir trabajando como lo hice allá en la iglesia metodista lo hice aquí hoy día tendríamos el mismo ánimo de seguir adelante es aquí cuando se conoce creyente si trabaja para el hombre o trabaja para Dios porque usted y yo nunca vamos a decaer nuestro blanco es Cristo tendrá por ejemplo yo conozco a mi hermano Blas cuando llegó el mismo ánimo que llegó al principio que hoy día lo veo quizás decaído quizás andando como abuelito quizás y se reía conmigo porque no cree que es abuelito entonces a Dios le ha dado nieto ya entonces tendrá el mismo ánimo el mismo esfuerzo de venir caminando como antes de la casa reunión ya no no viene caminando como antes tiene que ir en el micro o tiene que ir en auto ya no está el mismo ánimo de antes pero está el mismo deseo amén aquí aquí hay unos viejos como mi hermano José Tovar que partía su papá de aquí de aquí de este lugar y partía allá palmilla con mi hermana charito y llevaba doce muchachos y más encima también iba el hermano pedro y a veces nos juntamos en patota y nos íbamos todos allá dos horas y media caminando y contento mi hermano allá al que habla le tocaba estar parado a veces estaba dirigiendo o a veces predicaba y luego partí para acá con los hermanos y sacamos dos horas hace cinco horas caminando mi hermano contento gozoso está el mismo ánimo de allá al de hoy Dios encontró a Abraham exactamente como él le había prometido lo encontró cuando vino a dar la promesa exactamente igual no había fallado nada lo había escandalizado él estaba creyendo que lo que Dios promete él lo va a cumplir entonces la pregunta para mí para usted usted y yo estamos creyendo que Dios promete algo lo va a cumplir o estará diciendo ah que el profeta aquí se equivocó ah que aquí el profeta aquí la Biblia no si la Biblia no se equivoca Dios es verdadero si Dios promete algo él lo va a cumplir Amén Abraham lo encontró tan fiel como lo era cuando comenzó y allá habían pasado 25 años y aquí hay algunos viejos que tenemos 48 años ah de que Dios lo llamó que me dice usted mi hermano tendremos el mismo ánimo que bendición sería en esta mañana si nosotros quienes tenemos su promesa de sanidad nos paráramos tan fieles como lo hicimos cuando paramos aquí y lo aceptamos estos días atrás cuando vino el hermano Jorge tuve vértigo nunca yo he tenido vértigo en mi vida y parece que el mundo la cabeza está loca mi hermano y parece que está en el aire y así se ve todo se da vuelta se transforma y le dije señor mire justo ahora me castigaste ahora que viene el hermano Jorge no lo voy a poder recibir y tuve que ir al hospital y allá estaba señor aquí estoy y la profesora la doctora riyéndose estos hombres están cobardes y no le pueden colocar una inyección que ha tirado y yo soy cobarde para decir me dijo usted señor lo que tiene es vértigo la presión baja subió a 110 y la alta mía subió a 195 entonces estaba vuelto loco amén no me ha subido nunca la alta o sea la baja a mi esposa siempre le sube la baja a mi no pero esta vez subió la baja y ahora celos que tienen vértigo oh hermano y hermano Jorge me dijo mira mañana da unas palabritas y saluda igual subí al final para recibirlo y al final antes de que entrara estaba ya listo para venir la cosa que termino rápido me bajo corro y después no quise subir de nuevo porque la sensación que da esa oh es terrible uno dice hasta aquí llegamos nosotros somos cobardes tenemos una enfermedad y bueno estamos listos lléame señor pero Dios quiere hacerlo pasar a veces por ciertas cosas que no ha experimentado yo no había experimentado nunca lo que era un vértigo y me dio antes de ayer me dio estaba leve me dio ayer en la mañana estaba también leve me logré recuperar y vine a trabajar aquí en la iglesia entonces le damos gracia porque en medio de esta de esta presión es tan loca que están entonces Dios nos da gracia para seguir creyendo que si la hora ha llegado bueno aquí estamos amén Dios nos ayuda a nosotros y eso es lo que nos da confianza nos da fuerza para creer que para él no hay nada imposible Dios el Dios era imposible entonces Dios se agradó tanto de encontrar a Abraham tan fiel como lo era cuando comenzó que bendición sería esta mañana si nosotros tomamos su promesa de sanidad nos paramos tan fieles como lo hicimos cuando nos paramos aquí y lo aceptamos no importa lo que diga el médico parece igual de fiel por supuesto el médico me dijo tiene que bajar unos kilitos amén porque no está gordo señor está obeso me perdona aquí los gordos no están gordos tan obesos amén no se sienta mal por eso y cuando él hizo esto y no retuvo a su único hijo sino que estaba listo para hundir el cuchillo en el seno Isaac para destruir su testimonio él había testificado por toda la tierra que él conocía que él iba a tener un hijo y entonces cuando el hijo vino se le pidió que retrocediera y que destruyera la única esperanza que él tenía para que su testimonio fuera cumplido y una de las cosas que Dios le agrada ustedes se fijan toda la Biblia Dios nunca viene al principio lo mete en la prueba y viene al final cuando ya nos queda oh Dios nos dé fuerza amén y crea con todo su corazón y cuando Dios vio que él era fiel a esa fe que él tenía en Dios Dios miró desde los cielos y dijo por mí mismo he jurado que yo te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo que promesa mi hermano está contento mi hermano que promesa amén amén y Dios bajó para cumplir lo que él había prometido y en vez de la promesa se la machica la hizo más grande mi hermano amén Rebeca la cual iba a ser madre de este notable hijo esperado y prometido cuando ella fue llamada a la prueba final con respecto a un hombre desconocido al que ella nunca antes había visto ella solamente había visto el obrar del Espíritu Santo y cuando sus padres no podían decidir claramente si ella debería irse con este desconocido o no para ser la esposa de un hombre que ella nunca había visto ella entonces fue traída a la prueba final amén traeremos a la donceña y dejaremos que ella hable nosotros iremos de su boca si ellas irán si o no amén amén fíjense que esta doncella esta jovencita no miró lo que papá lo que mamá podía llorar no no miró todo lo que tenía ella miró la promesa ella miró lo que su prometido le había prometido amén ojalá Dios no ayude Dios no dé gracia amén a que Dios levante aquí verdaderas madres verdaderos padres sólidos fuertes para que cuando su hija o su hijo se casen no anden detrás de ellos amén lo dejen tomar su vida le dejen tomar su destino amén cada hijo tiene su destino una vez mi padre cometió un error dijo el día que quiero deshago tu matrimon hágalo yo como era medio niñado en ese tiempo amén y yo había mentido ante el juez para casarme y él me miró y agachó la cabeza y le dijo nada ve usted dio el mismo de ayer esto falta la decisión la decisión que tu tomes amén 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 por eso que allá en Quilpue tomé al hermano Mardone a la hermana y tomé al hermano José y a la esposa y los llamé los primeros y los llamé adelante ellos tuvieron que hacerme una promesa solemne que no se iban a meter en el matrimonio de Abigail y Eliel no hay cosa más que yo aborrezco que un padre y una madre se meten en el matrimonio deben darle un consejo deben darle una ayuda pero no intervenir en el matrimonio ni no pararse en el lugar de uno y dar el favor al otro tiene que ser centro y cuando un creyente se mantiene en el centro después viene otro creyente a hablar mal de otro hermano y ese creyente aprende a pararse en el centro entonces el creyente tiene malos hábitos se para en el lugar del hablador y se ponen dos habladores o Dios no ayude amén Dios no dé fuerza amén porque aquí Rebeca dijo si iré pues si nadie lo conoce no importa amén oh Dios no ayude Dios no dé la fuerza porque Dios había contestado la oración de su siervo le ser a la mujer que le diré de tomar o de beber a mis camellitos esa era la esposa y él estaba orando y ahí estaban todos sus camellos sedientos no les quiso dar agua llorando y esperando que Dios cumpliera la promesa y de repente aparece una doncella sin saber quien era y comienza a darle agua a un camellito después le dio eran diez camellitos quizás mi hermano y a todos le dio agua y después tuvo que guiar el agua para su casa era una sierva con alta templanza era una sierva era una joven con harto con harto no miraba lo que tenía que hacer ella actuaba por sí misma había una promesa quizás había algo dentro de ella que la guiaba a dar más agüita a los camellos Dios cumpliendo promesa cuando un día encuentra jovencitas que no pueden trabajar para otros ni pueden ayudar a otros amén porque luego se aburren y nosotros debemos ser gente que siempre debemos estar preparados para ayudar a otros para servir a otros amén lo cree usted le da la gloria y le da la honra amén amén entonces aquí estamos mi hermano para mantenernos creyendo las promesas de Dios Rebeca si iré y así es presentado ante cada simiente de Dios tiene que ser por boca suya Dios quiere escucharlo a usted Dios quiere escucharlo a usted Señor te prometo te prometo que no voy a tomar más Señor vinito vamos a poner vamos a ponerle pisco capel te prometo Señor que no voy a hablar más mal de mi hermano o de mi hermano está haciendo una promesa un juramento un voto por eso que le leí la escritura en Ecclesiastes mi hermano que dice el domingo quería hablarlo cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirlas amén porque nadie te obliga a hacer una si tú estás enfermo estás débil y has visto que tu vida no ha sido buena ante Dios y te encuentras que el Espíritu Santo está ahí redragulléndote está está condenándote y te está llamando y tú dices Señor prometo si me sacas de esto y Dios te saca y luego te olvida amén pues cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirlas mira Señor si tú me aumentas el sueldo te prometo que tanto te voy a dar y cuando le sube el sueldo saco y vienen los curulos aquí y vienen acá la batalla la batalla ruge no me va a decir que no ruge conmigo no ruge con usted entonces Dios no ayude el enemigo siempre va a venir aquí a golpearnos pero más que está adentro va a ser el vencedor porque ese nunca falla pues es que cuando Dios haga una promesa si tú le prometiste al Señor dale el 11% de tu diezmo al Señor hazlo no andes mirando no no hazlo cierra los ojos no importa las deudas que tengas el problema el problema está que el creyente mira las deudas mira lo que tiene que pagar y sabe que cuando mira las deudas cuando mira lo que tiene que pagar falló no Dios no puede cumplir su promesa porque él como creyente le hizo una promesa a Dios y él no la cumple y cuando Dios se agrada mi hermano de la gente que cumple y y él promete y cumple entonces Dios nunca lo va a desamparar cuando Dios hace promesas no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes entonces Señor si tú me das un trabajo y me das tiempo para congregarme voy a ser el primero en llegar ya desde acuérdete con decir eso la batalla va a roger amén porque usted pudiendo llegar temprano voy a poner puro día domingo hermano pudiendo llegar temprano el día domingo usted está llegando siempre como decía el hermano el mensaje que me llegó el viernes pasado está llegando a las 10 a las 9 y media está llegando y viviendo y teniendo el tiempo lo peor que hay gente que tiene el tiempo mi hermano y el diablo lo enreda mi hermano y no puede cumplir porque dice dice su siervo el profeta si Dios está en su corazón usted no esperará que esas puertas se abran entonces dejamos el día domingo porque el día domingo todos tenemos tiempo son pocos los hermanos que trabajan de guardia creo que hay dos o tres que trabajan de guardia entonces todo lo demás no tenemos compromisos entonces el día domingo va a ser el día que el diablo le va a pedir la batalla desde el sábado lo va a meter en el computador lo va a meter ahí a ver una película lo va a meter a ver otra cosa a otra cosa los niños se portan mal y la mañana va a estar con sueño pero le prometí a Dios si tú me dabas esto te cumplo y es por eso que a veces no cumplimos dice no dejes que tu boca te haga pecar el verso 6 no dejes que tu boca te haga pecar cuantos dicen amén quizás cuantas veces hemos prometido y no hemos cumplido y con nuestra boca hemos pecado ni digas delante del ángel que fue por ignorancia porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos si tú dice dice que el que está con Dios todo lo que sus manos hagan prosperará y por qué se destruye la obra de tus manos el trabajo que estás haciendo se te va en nada sube y baja sube y baja porque eres incontante no eres un hombre de palabra que tú sí seas así y que tú no seas no amén dicen amén lo creen con todo su corazón puede decir no dejes que tu boca te haga pecar ni diga delante del ángel porque cada uno de los que está aquí quiero decirle yo esta esta tarde hay un ángel de Dios cuidando ni diga delante del ángel el ángel de Dios siempre ha estado aquí cuidándonos hay un ángel protector que te cuida a ti día y noche si no lo crees no lo creas pero hay un ángel que me cuida a mí día y noche hága lo malo hága lo bueno él está siempre presente pero hay un ángel de Dios que está a tu lado no dejes que tu boca te haga pecar ni digas ni digas delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos que destruya todo lo que has construido que destruya todo lo que has edificado en tu casa quizás tú le dijiste a otro niño a otra persona le dijiste que no deberíamos dejar de congregarnos y ahora te ve ahí en la casa tranquilamente y habiendo días de reunir no te congrega es porque la persona es incontante no es ignorancia de Dios es culpa de nosotros nosotros prometimos y no cumplimos es como decir yo prometo perdonarte hermana pero de aquí quizás una semana o dos semanas más estoy hablando mal de ella Dios destruye la obra de nuestras manos y fallamos y fallamos delante del ángel y hacemos que Dios se enoje y no es la culpa de Dios nosotros somos los culpables y Dios tiene que castigarnos y algunos vivimos apretados apretados a morir Dios no es culpable mi hermano que nosotros vivamos apretados a morir el único culpable eres tú porque cuando promete no ha cumplido lea usted la Biblia cuando Dios cuando a Dios haces promesa las promesas de Dios no fallan Dios promete algo él cumple no importó que pasaron 25 años y él cumplió mi hermano no importó que los tres hebreos fueran echados al horno y estando ya adentro del horno él recién se paró por ello pero él cumple dice su siervo profeta no importa que Daniel fuera echado al fuego de los leones antes de eso ya Dios había enviado al ángel porque Dios cumple somos nosotros los insensatos había un motivo por el cual tocar esta escritura cuando Dios hace promesas no tardes en cumplirlas porque él no se complace de los insensatos cumple lo que prometes si una persona dice como aquí los hermanos digo yo hoy día hay reunión y están trabajando acá en el sitio que compramos vénganse una hora o media hora más temprano y ellos dicen vénganse a las nueve y hoy día estaba a las ocho aquí y ya estaban moviéndose eso ellos me preguntaron entre las ocho y media cuando Dios le prometan algo tienen que cumplirlo amén amén porque Dios es un Dios real si usted se compromete a trabajar con un hermano y le dice voy a llegar todos los días a las ocho y media y está llegando a las nueve el hermano dice bueno y más encima llega a tomar desayuno amén no hay ninguna gracia esa oh Dios nos ayuda a nosotros nosotros a veces vivimos sube y baja y apretado es porque nosotros no cumplimos amén es porque nosotros somos ladrones nosotros somos insensatos amén creemos que las sabemos todas pero somos pobres gallos no gallos usted dice algunos hermanos amén el buce pobre gallo amén no le estoy diciendo a usted pobre gallo no no me estoy diciendo general amén hermanos veamos la escritura leamos de nuevo hasta que entre como dijo el hermano Jorge por la repetición de la palabra muchos entienden aunque se vuelva a repetir amén cuando Dios hace promesas no tardes en cumplirla porque no se complace de los insensatos cumple cumple lo que prometes entonces lo haremos estamos inseguros el amén sale cortito tiene que haber seguridad el amén es sello de Dios mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas amén no dejes que tu boca te haga pecar ni diga delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios enoje amén a causa de su voz y que destruya la obra de tus manos oh mi hermano Dios no ayude Dios no dé gracia salmo uno abran su biblia yo voy a estar terminando por mi amidra no está muy bien vamos en el emamiel yo ojalá que la palabra salga con más miel salvo uno siento leerle esta escritura bienaventurado el varón que no anduvo un consejo de malo cuánto lo creen ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores asentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae ay 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 dice mire lo que dice y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata al viento por tanto no se levantan los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mala senda de los malos perecerá ¿crees tú que todo lo que tú hagas prospere o sea me refiero todo lo que tú hables amén prospere amén 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 porque si tú no hablas algo y no prospera algo no está bien me decía un hermano que estaba testificando en una cierta ciudad hermano le decía ¿por qué no llevas al hermano tanto ahí que trabaje en ese grupito a testificarle es que el hermano no tiene buen testimonio o el hermano muy cortante no va a edificar no va a hacer una obra es lo que pasa hermano que a veces hay hermanos que se cree muy sabio y en cambio con sus mismas palabras destruyen lo que edifica amén ya que el verdadero constructor suyo y mío es el Espíritu Santo amén no hay nadie más que pueda trabajar con usted que el Espíritu Santo yo me puedo sentir a mi amigo aquí mi hermano y no va a pasar nada me puedo calentar la cabeza me puedo morir aquí en el púlpito y no va a pasar nada como la hermanita soñó que me moría aquí en el púlpito yo le dije que bueno porque ahí sería el mejor lugar que no puede morir y no cree porque muere al tiro y no sufre nada amén pero si si no que muera la carne no sé quién fue soñó hermano no me acuerdo ahí yo lo creo tengo problemas no tengo problemas tampoco de morir si he de morir hoy día no tengo problemas ya tengo todas mis deudas saltadas no mejorará mi vieja nada amén a él le damos toda la gloria y toda la onda entonces lo haremos el domingo continúa si Dios lo permite dio el mismo de ayer de ayer de hoy por los siglos hermano Valera aquí está su mensaje así que a él le damos la gloria a él le damos la honra a él le damos la alabanza cuando cuando prometas algo a Dios no tardes en cumplirlo hazlo aunque te duela pero si ya hablaste nadie te mandó a hablar amén mejor hazlo callado y hazlo amén porque si no puedes cumplirlo estás ahí estás estás en silencio hasta que lo puedas cumplir pero si lo hablas oh mi hermano es terrible Dios le ayude amén padre te damos gracias te amamos te bendecimos amén porque tú nos guías nos ayudas señor amén y tu palabra siempre viene para darnos la claridad señor amén viene para hablarnos de la seriedad con la que estamos aquí creyendo amén porque sabemos padre que sin ti nada somos tú eres nuestro amparo tú eres nuestra fortaleza tú eres el todo y el todo para con nosotros señor si algún hermano o yo mismo padre a veces prometido algo y no lo he cumplido señor perdónanos padre tu gracia sea bajando nuestros corazones tu gracia y tu amor sea obrando padre porque deseamos lo mejor para ti padre te ruego padre por los hermanos que faltan que tu Espíritu Santo sea con ellos señor te ruego también por nuestra hermana Mariela padre que ella se va a estar congregando donde nuestro hermano pastor Carlos Quesada sea tu guiándola y ayudándola padre tu Espíritu Santo sea ayudándola te amamos señor te bendecimos padre y estamos tan agradecidos padre que señor tu palabra es viva y eficaz y nos da promesas reales porque tus promesas tú las cumple con tu palabra permíteme señor a mí y a mi hermano que lo que hemos prometido lo cumplamos ya damos gracias ore mi hermano mi hermano dele gracias dele la gloria dele la alabanza amén estamos estamos contentos estamos agradecidos porque reconocemos que sin ti nada somos reconocemos que a ese hemos hablado cosas y no la hemos cumplido padre perdónenos padre oh te ruego por mi hermano mi hermana señor que tú seas ayudándonos bajando porque señor la enseñanza de hoy día es que cuando tú viniste a Abraham lo encontraste tan fiel como lo que le habías prometido al principio y habían pasado 25 años y él no había cambiado en nada oh te doy gracias padre ayúdame a mi padre ayúdame a mi esposa señor ayúdame a nuestros hijos que están perseverando ayúdame a nuestros hermanos que están perseverando señor que podamos decirte con todo nuestro corazón que no somos lo que somos señor y ha sido por nuestra manera de ser padre pero tu palabra ha venido padre para sacar la tristeza y transformarla en gozo tu palabra ha venido para consolarnos porque yo yo soy tu consolador y tu nos sacaras adelante padre tu nos darás la fuerza divina esa fuerza que solamente tu la puedes dar señor y los días que estaremos en esta tierra viviendo todo está en tus manos señor oh todo está en ti padre estamos en tus manos estamos en tu gracia oh señor ven a la escena ven a este pueblo padre rescata los descarriados nuestra simiente predestinada tráelos a tu redel padre trae los que están descarriados trae nuestros hijos nuestras hijas porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para cuanto el señor nuestro Dios llamare oh te damos gracias porque tus promesas no fallan nosotros fallamos pero tu tu palabra no falla tú lo prometes has prometido algo y lo compres señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre tu pueblo te da gracia alábele mi hermano glorifique su santo nombre aleluya aleluya gracias 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 para que ve Link ve algo sonidos participes en los canales primero en los canales y sonidos santos oh gracias Cantemos mi hermano Nos prometió Lluvias de poder Para los hijos de la luz De la tarde ser Lluvias de poder Lluvias de poder Que es para ti Tu solo confía en él Confía en él Debes ser feliz Sobre ti hará lluvia Lluvia de gran poder Confía en él Él es siempre fiel Sobre ti hará lluvia Lluvia de gran poder Lluvia de gran poder Lluvia caerá Esto es la razón Mi perfección Lluvia de gran poder Lluvia de gran poder Él es siempre fiel Él es siempre fiel Sobre ti hará lluvia Lluvia de gran poder 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 Amén 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 Que tu ángel que acampa alrededor de los que le temen, esté con nosotros. Lo entregamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Saludos a su hermano y a su hermana, dándole las gracias, nos vamos cantando. Saludos a su hermano y a su hermana, dándole las gracias, nos vamos cantando. Saludos a su hermano y a su hermana, dándole las gracias, nos vamos cantando. Amén. Amén. Saludos a su hermano y a su hermana, dándole las gracias, nos vamos cantando. Saludos a su hermano y a su hermana, dándole las gracias, nos vamos cantando. Saludos a su hermano y a su hermana, dándole las gracias, nos vamos cantando. Saludos a su hermano y a su hermana, dándole las gracias, nos vamos cantando. Chosaná, Dios presente siempre está, en Dios, otro alto hay, no hay. Yo barra a mi Señor, que jura todo dolor, si deje en un llave, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, eres toda autoridad, mi Dios, Él puede crear. Oh Dios, tú eres mi Dios, fuerte, grande, el chaval, todopoderoso, adornar. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz, Jesús, el Mesías, Dios de Manuel. Un pastor de Israel, el guarda de Sion, la brillante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo, un hombre sobre todo, doctor en cual existo. Chosaná, Dios presente siempre está, en Dios, otro alto hay. Yo barra a mi Señor, que jura todo dolor, si deje en un llave, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, eres toda autoridad, mi Dios, Él puede crear. Chosaná, Dios presente siempre está, en Dios, otro alto hay. Chosaná, Dios presente siempre está, en Dios, otro alto hay. Yo barra a mi Señor, que jura todo dolor, si deje en un llave, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, es toda autoridad, mi Dios, Él puede crear. Y Dios, Él puede crear. Y Dios, Él puede crear. Y Dios, Él puede desarrollar. Y Dios, Él puede crear. Y Dios, Él puede crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!